Como es una localidad muy turística... ...Grazalema cuenta con una amplia oferta hotelera... ...a cinco kilómetros del municipio... ...este hotel destaca por la excelente perspectiva... ...que ofrece del Valle del Guadalete y de la Sierra. "...destacaría su ubicación... ...situado en un pleno parque natural... ...a tan sólo cuatro kilómetros de Grazalema... ...uno de los pueblos más bonitos de Andalucía... ...también destacaría las preciosas vistas que tenemos... ...desde cualquier punto del hotel... ...tanto desde las habitaciones, desde la terraza... ...desde nuestro restaurante... ...podemos disfrutar de unas increíbles vistas panorámicas... ...y decir también que es el lugar ideal... ...para los amantes de la naturaleza... ...desde el propio hotel salen varios itinerarios... ...donde los clientes pueden disfrutar... ...de parajes de gran belleza natural".